Pueden comenzar. Vamos. Pueden comenzar. Pueden comenzar. Si siento que algo me ha gustado, ya no te lo veo. Eres feliz y sé que me gustas aquí. Pueden comenzar. 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 No hay nada, no me falla No gastas veces en los días Sin comenzar a desagarrar No hay nada, no me convencer No hay nada, no me falla No hay nada, no me la walla No hay nada, ya no me falla ¡Gracias! ¡Gracias!